Como congresista y más como presidente de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes es que hay que ser respetuosos de los fallos de las altas cortes y en este caso el Consejo de Estado se pronunció y hay que respetar el fallo. Mire, lo lamento profundamente porque el Procurador era la única persona que le daba equilibrio precisamente a esto que ha venido pasando en el país con esta polarización. Ya el Procurador anunció que va a salir a hacer su campaña por el no al plebiscito pero yo creo que a pesar de que soy respetuosa de las decisiones del Consejo de Estado yo creo que se equivocó porque era el único equilibrio que teníamos en este país en las instituciones. Toda la institucionalidad está al lado del Presidente de la República, la única persona que tenía el carácter para pensar distinto, para hacer cumplir la Constitución que es distinto era el Procurador General de la Nación. España invitando a todos los colombianos a que nos acompañen a votar por el no. Si gana el no no quiere decir que volvamos a la guerra, al contrario, la guerrilla ha dicho que estaría dispuesta a seguir negociando. Lo que hemos venido es hablando, es diciendo que si gana el no se podrían reencauzar algunos de esos puntos de los acuerdos con los que no estamos de acuerdo y creemos que están llenos de impunidad. ¿Cuáles serían esos acuerdos que se podrían plantear con la guerrilla, representante? El de la justicia especial, el de no llegar a dedo al Congreso de la República porque eso lo que hace es dar un mal ejemplo, genera nuevas violencias. El colombiano normal no entiende, un colombiano que se gana hoy el mínimo no entiende cómo unas personas que han traficado, secuestrado, violado por más de 50 años hoy lleguen con unos sueldos de 2 millones de pesos arriba y unos proyectos productivos de 8 millones. Cuando los colombianos normales, más de la mitad de los colombianos, viven del mínimo y hasta con menos. Hay una gestión importante que en defensa de la familia, en defensa de los valores, los principios y yo creo que son instituciones que siguen, las personas pueden pasar pero las instituciones siguen y bueno, hay que ser respetuosos también de los fallos de los diferentes entes y órganos de control. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!